Música Música Y el cielo gris Y el cielo gris Siempre me apona el corazón Sentimental 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 Música 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 No, no es que extrañe tanto En dulces tus besos Y hasta disfruto La amargura que hay en mi En el asfalto No cruces los sesos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy a ti Y no se piense Que vivir sin mí no puedo Hoy mi nostalgia Tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció Llegar Y el cielo gris Y el cielo gris Siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que ni No, no es que ni